Los dos estamos naufragando y en el mismo barco Los dos estamos condenados a morir así Los dos nos amamos, los dos nos odiamos Y estamos aquí encadenados como fuego al sol A veces me siento con ganas de romperlo todo Y tú me llegas de repente con tu amor en paz Me besas y llego hasta Dios De pronto me das un dolor Y yo te lastimo, lo sé Y somos de sal y de miel Y estamos prisioneros de este amor salvaje No se bruja el hechizo de este amor salvaje A veces nos conduce al infierno A veces a un pedazo de cielo Por siempre condenados a este amor salvaje Sigamos prisioneros de este amor Así vivimos y morimos entre infierno y cielo Así sufrimos y gozamos este inmenso amor A un golpe le sigue una flor A un beso le sigue un adiós De pronto la calma total Después somos furia del mar Y estamos prisioneros de este amor salvaje No se bruja el hechizo de este amor salvaje A veces nos conduce al infierno A veces a un pedazo de cielo Por siempre condenados a este amor salvaje Y estamos prisioneros de este amor salvaje No se bruja el hechizo de este amor salvaje A veces nos conduce al infierno A veces a un pedazo de cielo Por siempre condenados a este amor salvaje Y estamos prisioneros de este amor salvaje salvaje No se bruja el hechizo de este amor salvaje A veces nos conduce al infierno A veces a un pedazo de cielo